Le quiero porque tiene algo más No preguntéis por qué Hoy me miro a los ojos Y el corazón me dice que por él Daría hoy la vida Daría hoy la vida Si lo quisiera él Él se ha metido en mi corazón Y no se deja ver Quiere vivir conmigo Y compartir su nido junto a mí Por eso hoy le canto Y le daría tanto Si lo quisiera él ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ese amor que llegó Que nos hablas de él Y tu vida cambió ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ese amor que llegó Que te di por pasar ¿A dónde fue? Le quiero porque tiene algo más No preguntéis por qué Hoy me miro a los ojos Y el corazón me dice Que por él Daría hoy la vida Daría hoy la vida Si lo quisiera Si lo quisiera él ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ese amor que llegó Que nos hablas de él Y tu vida cambió ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ese amor que llegó Que te dijo al pasar ¿A dónde fue? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ese amor que llegó Que nos hablas de él Y tu vida cambió ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ese amor que llegó Que te dijo al pasar ¿A dónde fue? ¿Dónde está? ¿Dónde está?